Hola familia, bienvenidos nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar el mercado a ver qué encontramos el día de hoy Tenemos un día verdecito como lo podemos ver acá en el mapa, espero les esté yendo bien el día de hoy Recuperando esos portafolios, si no te has suscrito te invitamos a hacerlo si te gusta este contenido Y te invitamos a que nos regales un buen like que nos ayuda y nos motiva para seguir trayendo contenido como esto Que te traemos entradas casi todos los días, ok Vamos a pasar rápidamente a revisar los cines de cómo se encuentran hasta el momento El más ganador es el Dow Jones con 191 puntos arriba, lo sigue el Nasdaq con 119, el S&P 530 puntos arriba La S&P también aumentando y el BIC retrocediendo un poco y el bono de ese año manteniéndose a 1.5% Vamos a pasar rápidamente a los gráficos para ir regresando las acciones que estamos viendo muy de cerca Primero vamos a comenzar hablando del oro, el oro se está acercando a punto de compra, ok Este es el índice del oro, GLD, si queremos, nos gusta el oro, podríamos empezar a dar las primeras entradas a partir de 161 Pero cuidado porque puede venir a buscar los 158, pero oro te está dando entrada si te gusta este metal, ok Así que estar pendiente, cuidado también que puede venir a buscar, le repito, esos 158 Pero oro te está empezando a dar las primeras entradas, ok Vamos a revisar Square Square se encuentra ahorita en punto de entrada a partir de 241 Cuidadito porque puede venir por debajo de la 20, incluso venir a buscar los 233 Pero te está dando primeras entradas para Square Recordando que estas son acciones que nosotros estamos vigilando muy de cerca, ok Esto no significa que es una idea de compra ni de venta Siempre haz tu propio análisis, tu propia investigación Para que tomes las mejores decisiones en tus inversiones Y nunca inviertas en algo que tú no conoces, ok Seguimos familia, la siguiente va a ser NVIDIA NVIDIA nos sigue dando entrada aún a partir por debajo de las 50 A partir de los 209, me gusta ahí, primera entrada, ok La segunda la podemos hacer si sigue retrocediendo por debajo de los 200 ¿Por dónde? Ojalá que se acercara a los 190 Que va a llegar ahí, no sabemos, pues la primera entrada la tenemos para NVIDIA Ya, ok FedEx también te sigue dando entrada La tenemos a 2.22, me gusta 2.22 para largo plazo FedEx, teniendo en cuenta que tiene un Fair Value de 2.45 Ok, tenemos entrada a AMD Vamos a revisar AMD en este momento 102, ok 102 para AMD Tenemos entrada, está en su Fair Value Tenemos entrada, ok, para AMD Adobe Vamos a revisar Adobe de inmediato Adobe también 580, tenemos entrada en Adobe Cuidado con Adobe porque puede seguir retrocediendo Ya te dije varios días que podemos venir a buscar los 556 Pero las primeras entradas para Adobe la tenemos acá La primera entrada siempre lo digo despacio, no de un solo Lo vamos lento, poquito a poquito No metamos todo de un solo, ok Vamos a revisar Starboard como la tenemos Starboard En este momento 112 No, a mí me gusta Por lo menos que van a buscar para las entradas A partir de los 111 O más abajo Para Starboard, ok No hacemos nada Net, por ejemplo Net Retrocediendo 113 Podría ser Cuidado porque puede venir a buscar los 99 Para el net, ok En compañía de la nube Así es que Pero los 113 Podría ser, sí Pero me gustaría que viniera a buscar los 111 Para la primera entrada Y la segunda la haríamos Si se acerca a los 100 O por debajo de los 100 Ok Por la primera entrada Te la está dando net por el momento Ok Vamos Roblox también VLX Roblox A mí me gusta donde está el precio ahorita Ok 78 Podría ser a los 78 Me gustaría a los 77 Ok 77 O nosotros lo estamos esperando a los 71 Ok Podríamos darle este movimiento Aprovechar Ojalá que sea Vela Verde Supera la Roja Y podemos ir hasta dónde Hasta los 80 Pero me gustaría para poder entrar A los 77 Ojalá que se siga retrocediendo Y lo podemos entrar Porque ya te trajimos entrada Que ahora la estamos esperando A partir de los 71 Para Roblox Ok Carepila Carepila igual Carepila tenemos que estarla vigilando Por si retrocede Ahorita no tiene entrada ¿Por qué? Porque nosotros ya entramos A partir de los 188 Allá habiéramos sacado ganancia A partir de los 201 Que llegó ayer Tocando la 20 Ya habiéramos sacado Esa ganancia Que esperar ahora Que retroceda nuevamente Por debajo Por lo menos Que se acerca a los 191 Para poder pegarle nuevamente A Carepila Vigilémoslo Ok Igual que Boy Mira Boy Te la trajimos acá Ah Boy Ahorita le trajimos acá A los 106 Acá ya verás De estar sacando ganancias Si hacemos Sweet trading Con acciones Lo que vamos para largo No hacemos nada Que esperamos que retroceda Para pegarle nuevamente Pero lo que hacemos Trading o sweet trading Ya deberíamos estar sacando ganancias Los que nos metimos A partir de los 106 O los 207 dólares Sacando esa ganancias Ok Otra que deberíamos De estar sacando ganancias Es Netflix Ok Netflix está levantando mucho Ya debería de estar sacando ganancias La entrada Que la trajimos Ok Pendiente de eso también Seguimos familia Vamos a seguir Inter Vamos a revisar Inter Como se encuentra en el momento Inter 53 Con 62 Para largo plazo Podría ser Pero que Inter Podría seguir retrocediendo Y venir a buscar nuevamente Los 52 Si no es que los 51 Pero a partir de los 53 Para largo plazo Intel me gusta Para largo plazo Lo único que vas a tener Es paciencia Ok Igual con CLL Carnival también Carnival ya hemos sacado ganancias Acá a partir de los 26 Los que los metimos O las que las traemos Por ejemplo Carnival te la trajimos acá Desde que estaba A los 19 dólares Casi los 18 Si te metiste acá Ya deberías de estar sacando ganancias A partir de los 27 dólares Ok Seguimos La siguiente va a ser Qualcomm Qualcomm vamos a revisar Donde se encuentra Por el momento Qualcomm Qualcomm me gusta Los 129 También tenemos entrada Cuidado porque puede venir a buscar Los 123 O 125 dólares Pero a partir de 129 Qualcomm te está dando Muy buena Entrada Ok Seguimos La siguiente va a ser Lucy Motor Muchos me han preguntado Por esta compañía Ahorita se está disparando Porque van a entregar Su nuevo auto El otro mes Ok Si por esta reacción Está disparándose un poco Pero donde me gustaría Lucy Motor Por lo menos que se acerque A la 20 A partir de los 23 dólares Ahorita ya no El movimiento ya se fue Nunca los metemos Alejados de la 20 Cuando venga a buscar la 20 Por debajo de la 20 Que son los 23 dólares Con 55 centavos Ahí le podemos pegar A Lucy Motor Ok Vamos a revisar Amazon Como está por el momento Amazon 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 se nos está Yendo en movimiento Te dio entrada Acá a partir Cuando vino a tocar La 20 La 200 Perdón Que fueron a los 3.313 Ahí podríamos entrar Hoy se nos está Yendo en movimiento Que esperaríamos Que retroceda Nuevamente a ese precio O por debajo De la 200 Que serían los 3.291 Seguimos La siguiente va a ser ASML Ok Compañía tremendo Monstruo Acá afuera en la bolsa La tenemos Posible entrada A los 769 Cuidadito Porque puede venir A buscar Los 698 O incluso acercarse A la 200 Pero las primeras Entradas para esta compañía La tenemos ahorita Ok Así que podríamos aprovechar Este retroceso Que está teniendo Ok Seguimos Vamos a hablar De Paypal Como le está yendo Paypal Por el momento Paypal Entrada Tenemos Paypal Por debajo De la 200 A los 261 Tenemos entrada En Paypal Cuidado Porque puede seguir Retrocediendo Incluso venir a tocar Los 250 Ok Cuidadito Vamos a revisar Google Como está Este momento Google También tenemos Pequeña entrada A partir de los 2736 Cuidadito Porque Google Podría venir A buscar Los 2682 Ok Pero primera entrada Si no tienes Google La tenemos Fair Value De 3200 Ok Tremenda compañía Vamos a revisar Facebook También Facebook Y nos dio Tremendas entradas Y ahorita Se está acercando A esos precios Nuevamente La tenemos A 341 Ok Facebook 341 Yo veo Entrada Ojalá que viniera A buscar Los 330 Que nosotros Lo estamos esperando Pero las primeras Entradas Para Facebook Si tú no la tienes 341 Muy buen precio Ok Apple Vamos a ver Como se encuentra Apple ya se nos está Yendo el movimiento Apple nos gusta Por debajo Los 142 Ojalá que retroceda Nuevamente Si no la tienes Para largo plazo No se ve nada más Los 143 Pero me gustaría Que retroceda Que tengamos paciencia Que nos puede dar Otras entradas Porque la entrada Te la dio ayer A partir De los 141 Ok Disney Por ejemplo Vamos a revisar Disney Como se encuentra Disney También 174 Me gusta 174 Ojalá que viniera A buscar nuevamente En la mañana Te dio Entrada A partir De los 173 Pero los 174 Tenemos entrada Para Disney Aún Ok Microsoft Entrada 284 Con 36 Tenemos entrada Para Microsoft Cuidadito Porque puede venir A buscar Los 271 Pero primera entrada La tenemos Ok Mercado Libre Vamos a revisar Mercado Libre Como está en este momento Mercado Libre También tenemos Entrada a partir De los 1675 Cuidado con Mercado Libre Porque puede venir A buscar los 200 Que serían Los 1637 O por debajo Venir a buscar Estos puntos bajos Que hizo a partir De los 1542 Cuidadito Pero las primeras entradas Mercado Libre Las tenemos Ok Tenemos entrada Por el momento Vamos a revisar Pelotón Como le está Yendo Pelotón A este ahora Pelotón También 87 Tenemos entrada En Pelotón Despacio Porque Pelotón Podría venir A buscar Los 80 Por debajo De los 80 Ok Cuidadito Espacio Si ya entramos A los 310 No hacemos No hacemos nada Esperaríamos Que se acerque A los 271 Para Rocco Ok Vamos a revisar Zoom También Lo mismo Si entramos A Zoom A los 261 Que está dando Muy buena entrada Cuidadito Porque por la otra Siguiente entrada La podríamos hacer A los 252 Porque los 252 Porque su Fair Value Ok O por debajo De los 252 Sería muchísimo Que mejor Pero que va a llegar Ahí No sabemos Pero tenemos Entrada a partir De los 261 Para Zoom Ok Más Por ejemplo La compañía De productos Para hospitales Me gustan Los 31 También Para largo plazo Una vez levantes Sacamos Posiciones No nos quedamos Mucho tiempo Metidos Ahí Ok Coca-Cola Coca-Cola Aún te sigue A mí me gusta A partir De los 52 Dólares Cuidadito Porque puede Venir a buscar Los 51 También Pero a partir De los 52 Con 88 Yo veo Muy buena entrada Para Coca-Cola Ok Beyond Meat Vamos a revisar Beyond Meat También Que se encuentra Retrocediendo A los 106 Me gusta A los 106 Cuidado Porque puede Venir por debajo De los 99 Dólares Ok Beyond Meat A los 99 Me gusta Vigílala Si una vez Se acerca a los 100 Ya le empezamos A pegar A dar Ok Virgin Galactic Virgin Galactic 23 Me gusta A los 23 Para largo plazo 23.35 Me gusta Si hacemos La entrada A los 23 La segunda Sería a los 18 Si retrocede Ok Primera entrada A los 23 La segunda A los 18 Para Virgin Galactic Conbase Vamos a revisar Conbase Como está Desde el momento Me gusta Ahorita por debajo De los 230 La tenemos a 230 Podemos entrar a 230 Si no la tiene La segunda entrada La podríamos hacer A los 28 Si se acerca Ok Cuidadito Porque el mercado Puede seguir Retrocediendo Chewy Comida para mascotas Después de su género No se ha podido levantar Me gusta los 69 Para largo plazo También 69 Pero cuidado Porque puede venir A buscar Los 64 También Ok Para Chewy Texas Instruments Esta me gusta Cuando se venga a secar A los 50 O sea A los 191 Ahí empezamos a pegarle A Texas Instruments Ok Pat Esta me gusta Para largo plazo Vamos a ver Donde está 53 Me gusta Los 53 Entre 53 52 Me gusta esta compañía Para largo plazo Ok Vamos a revisar Club Lo que le gusta Esta compañía Que aún sigue retrocediendo Podría funcionar En corto plazo Ok 772 Si te gusta esto Tienes entrada ahorita A partir de 772 Cuidadito La primera entrada La segunda La daríamos En los 744 Ok Para esta compañía Recordando que el dinero Que vas a poner ahí Lo puedes tener Estancado por varios meses Así que Pero te está dando Una entrada Ok Vamos a revisar también Si te gusta el riesgo Esta otra compañía Esta compañía Hyson Motor Esta se encarga De transportar Hidrógeno Ok Así que Te está dando entrada A partir de los 636 Cuidado Porque esto Puede bajar De los 5 dólares Pero podría funcionar A corto plazo Una vez levantes Sacamos ganancias Acá no me gusta Tener este tipo De compañías Pero vi que Sabía interesante Eso de transportar Hidrógeno Celdas de hidrógeno Podría funcionar En el futuro Ok No a corto plazo Pero a largo plazo Si te vemos Entrada a partir De los 636 O la que viniera Por debajo Los 5 dólares 580 575 Para poderle pegar La segunda Entrada Ok Y por último Quiero traer El ETS BNQ Que es de Real Estate Que aún tiene Entrada a partir De los 103 Pero siempre Con cuidado Porque puede Venir a buscar Los 101 Por debajo De los 100 dólares Si el mercado Sigue retrocediendo Ok familia Estas son Algunas de las compañías Que aún te siguen Dando entradas En un mercado verde Que tenemos hoy Que nos empezamos A recuperar Ok Así es que Nos vemos en la próxima Cuídense mucho Que Diosito Me los cuide Si no te has suscrito Te invitamos a hacerlo Y a dejar tu buen like Que nos motiva Para seguir Trayendo contenido Como este Ok Bye bye Nos vemos en la próxima Cuídense mucho Chau